Estos días que tú estás, pues bueno, en casa, pensativo, le das vueltas a la cabeza y analizas la liga y dices ¡Qué mal está el Barça! ¡Qué mal está el Real Madrid! Y dices, ¿y si este año también se rompe la dinastía de campeón Real Madrid y Barça? ¿Y si hay otro equipo que gana la liga esta temporada? Hoy, la verdad, hoy me he ido al Barbero, me he repasado la barbita y me dice ¿Sabes qué, Juanca? Creo que el Atlético de Madrid opta por el triplete este año Y te lo digo muy en serio, no te lo digo único porque soy del Atlético de Madrid ni nada Pero si hay algún año donde el Atlético de Madrid puede ganar el triplete es este año Y digo, ¿dónde vas, flipao? ¿Dónde vas? Pero sí que es cierto de que al Real Madrid y al Barça se le ve tan mal en liga Y al Atlético de Madrid se le ve tan bien que es posiblemente que el Atlético de Madrid opte Opte claramente por esta liga Y no solamente eso, sino que creo que otros equipos también podrían optar por esta liga Creo que, en mi opinión, esta liga va a ser algo especial Algo especial Una liga donde, de momento, está la Real Sociedad líder Y una cosa ¿Sería tan descabellado decir que la Real Sociedad ganase la liga? ¿Sería tan descabellado? ¿Por qué en la liga no puede pasar como una Premier League? ¿Con el Leicester City? ¿Por qué una Real Sociedad no podría, por ejemplo, ganar una liga? O bien un Villarreal, o bien... Bueno Otro equipo Que no sea tan esperado como el Real Madrid y Barça O sino Atlético ¿Por qué no? Pensadlo bien ¿Creéis que haría bien al fútbol, a la liga española Que un equipo como la Real Sociedad ganase la liga? ¿Cómo lo veis? Yo he reflexionado Y en mi opinión Así por como estamos viendo las cosas Yo considero Que ni el Real Madrid Ni el Barça Ganarán la liga Es más Tampoco ganarán la Champions Evidentemente Y yo Por lo que estoy viendo de momento El Atlético de Madrid es favorito Para ganar esta liga ¿Por qué? No porque Sí que es cierto que hay partidos que me convencen Y hay partidos que no me convencen Del Atlético de Madrid Pero Es que realmente al final Vemos al Barça y al Real Madrid Que están comenzando horrible Que sí que es cierto que pueden remontar Y luego pueden A la mitad de temporada Pues Acoplarse mejor Jugar mejor Y sacar mejores resultados Pero es que En el principio Están dejándose muchísimos puntos Muchísimos puntos Y hay gente que está más arriba Real Sociedad Atlético de Madrid Etcétera Que se están dejando Menos puntos Y esto al final A la larga Pues yo no sé si Por ejemplo Un equipo como la Real Y tal Podrá aguantar ese sprint Pero yo sí que considero Que el Atlético de Madrid Sí que lo podría lograr Aguantar ese tipo En mi opinión Porque Analizándolo bien El Atlético de Madrid Sí que es cierto que Empezó muy bien Luego en mi opinión Fue bastante mal Y ahora como vuelve a subir Y está como cogiendo El juego Está como cogiendo Las directrices Para triunfar En este año Yo es lo que pienso Ahora mismo Es lo que pienso No Yo como madridista En mi opinión Con lo que estoy viendo No confío en nada No confío Ni que ganemos la Liga Ni que ganemos la Champions Ni que ganemos la Copa del Rey En mi opinión También pesa los resultados Creo que el Barça Está jugando bastante mejor Veo al Barça Más fresco Y eso Me Llega A ver Que aunque hayamos ganado El Clásico Nosotros Creo que el Barça Pinchará Menos partidos A la larga ¿Por qué? Porque Lo vuelvo a decir Tiene más frescura Tiene jugadores Que Vienen jóvenes Y que Tienen mucha hambre ¿Vale? Pedri Trincao Dembélé Que está ahora mismo Pues dando un buen nivel Messi Que realmente Es Messi Y te la puede liar En cualquier momento Luego pues que sí El recién llegado Pjanic Que quiere triunfar Con el Barça Frenkie de Jong ¿No? Sí que es cierto Que la defensa Pues Creo que es el problema Más gordo Del Barça Es el problema más gordo Del Barça Pero Luego analizas un poco El Real Madrid Visto lo último En Mestalla Y contra el Shakhtar Y tal Dices Este equipo Es que no tiene ni hambre Este equipo No tiene ni hambre En absoluto ¿Me entiendes? Entonces No me da confianza Este Madrid Y por eso Creo que De los tres Entre Barça El Real Madrid El Real Madrid Es el que va a quedar peor De momento Mis sensaciones ¿Vale? Luego sí que es verdad Que a lo mejor A mitad de temporada O Cuando ya quede poquito En ese arreón final Pues podamos ver A un Real Madrid Que ya le mete Chispa y motivación Pero tal vez Puede ser demasiado tarde No lo sabemos ¿No? Pero bueno En definitiva Quería analizar con vosotros Esa reflexión Y quiero haceros Una pregunta A todos ¿Quién creéis Que va a ganar La Liga Este año? ¿Creéis que Un equipo Que no sea Ni Real Madrid Ni Barça Ni Atlético Podría ganar La Liga? Y si es así ¿Quién? Quería hacer un repaso De las ligas Resultados Goleadores Como lo hice La semana pasada Pero Estoy en la casa nueva No tengo ordenador No tengo Evidentemente Para enfocaros Aquí Las ligas Así que tal vez Lo hagan mañana Tal vez lo hagan mañana Y pues bueno Definitivamente Hay parón de selecciones Es un parón Que a mí No me gusta En absoluto Me parece auténtica Es un ñordo Un ñordo De unas características Dimensionales Pero es lo que toca Al final Tenemos que aguantarnos Pero aún así Narraremos algún partido Que otro De los partidos De Sudamérica De los partidos Algunos de Europa Que sean interesantes ¿Vale? Así que Si queréis Algún partido en especial Que narre Pues dejadme en la caja De los comentarios Y los que tengan Más likes Pues lo tomaré Muy en cuenta ¿Vale? Así que Nada señores Me despido aquí Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Un buen me gusta En esta reflexión Para saber también Vuestra opinión Que es muy importante Para mí Y recordad Seguirme en mis redes Sociales Instagram Que a veces hago directitos Hago cositas ¿Vale? Cuando estoy un poco inactivo Solo estar por Instagram ¿Vale? Así que agregadme JKC Live Y en Twitter También JKC Live ¿Vale? Nada más que decir Solamente decir que Espero que cambie un poco las cosas Y que el Real Madrid Tire para adelante Tire para adelante Y ya sabéis lo que he dicho hoy Zidane Si sigue confiando En algunos jugadores A la mierda todo Y por último Contestando también Incluso a la reflexión Me enfadaría Que otro equipo Ganase la liga ¿Vale? Que no sea el Real Madrid Porque yo soy del Real Madrid Y quiero que lo gane todo Pero Creo que le haría Muy bien al fútbol Muy bien a la liga Que un equipo Como por ejemplo La Real Sociedad Villarreal O entre otros Ganasen la liga Le haría bien al fútbol Y le haría bien A la liga española Le haría más competitiva Y de más nivel ¿Vale? Esa es mi opinión Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chao